Música ¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Arte de Educar aquí en Canal 10 Sano de Televisión. En esta semana en la que vamos a hablar de la próxima campaña vocacional. Apóstoles para los jóvenes es el lema de este año para celebrar el día del seminario que tendrá lugar el próximo domingo 18 de marzo. Y para ello hemos querido invitar a nuestros seminarios de Toledo. En primer lugar saludamos al rector del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, don José María Naya. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Gracias a Dios. Gracias. Del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, don Juan Félix Gallego. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Conchi. Y don Francisco Coronado como rector del Seminario de la Confraternidad de los Operarios del Reino de Cristo en Olías del Rey. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, próxima campaña vocacional. Luego hablaremos de este tema. Una campaña que va acompañada siempre, o mejor dicho al revés, que acompaña al día del seminario, que en esta ocasión vamos a celebrar el próximo domingo. Pero a mí me gustaría, puesto que teníamos pensado invitar a nuestros seminarios como realidades diocesanas importantes y como realidades que tienen mucho que aportar a la hora de hablar de educación y de formación. Si hablamos en este año por nuestro plan pastoral de la educación y de la formación del cristiano, pues también vamos a hablar de, sobre todo, la formación de nuestros sacerdotes. Y ahí yo creo que en los seminarios es indiscutible el papel que juegan en la formación de los futuros sacerdotes. Sí, la razón de ser del seminario es formar, crear ese corazón que estos jóvenes a los que Dios ha puesto las semillas de la vocación hay que hacer crecer, madurar, discernir y que en todas las dimensiones de su persona, pues vayan configurándose a lo que es la razón de ser de un sacerdote, que es hacer presente a Jesucristo. Por tanto, el seminario vive para la formación en nuestra función principal y para eso contamos con todas las ayudas que Dios nos da, tanto a las espirituales como a las intelectuales, como también las académicas, las comunitarias, las acciones pastorales. De tal manera que desde que, bueno, las 24 horas del día, porque va a decir, de que te levantas, de que te acuestas, todo está para ayudar a la formación de esos futuros sacerdotes que están al servicio del pueblo de Dios. Bueno, pero no solo formación pura y dura, podemos decir, no solo planes académicos, asignaturas como tal, sino que luego también en los seminarios lo que se da es un camino, un discernimiento vocacional al que, digamos, ayuda o acompaña esa formación. O sea, todo forma parte de eso, ¿no? Sí, en concreto, en el caso del seminario menor, aparte de las enseñanzas que están reglamentadas según el Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación, queremos formar a la persona. Son edades muy tiernas todavía, de los 10 a los 18 años, y junto a la formación académica, pues intentamos que también sea cuidada y formada la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión vocacional. Todo ello forma un conjunto que contribuye a que maduren en todos los aspectos de la vida y les ayuden a ir descubriendo qué es lo que el Señor quiere de ellos. Don Juan Félix, estaba yo pensando ahora en el arzobispo cuando escribe su carta pastoral con motivo de este año, ¿no? Él dice que la misión de la familia es educar, pero en el caso del seminario menor, cuando los chicos pasan días enteros en el seminario menor, esta responsabilidad es compartida, ¿no? Y cuando estamos hablando, como decía usted, de niños que son muy niños. Sí, ciertamente, la misión principal de la formación de los chicos es de la familia. Y el seminario lo que quiere es ayudar a las familias, prolongar la educación que en las familias les dan. Y por eso lo decimos siempre a los padres, en las reuniones que tenemos con ellos, la formación de los chicos no se lleva a cabo sin la sinergia entre el equipo de formadores y los padres. Para ello, queremos implicar mucho a los padres en la tarea de formación de los seminaristas, con una información continua, un diálogo continuo con ellos. Y también implicándolos en la vida del seminario a través de ejercicios espirituales para ellos, peregrinaciones, encuentros. Todas las semanas, los domingos, que es el día de padres, vienen a hablar con nosotros, a informarse de cómo va el chico, no solamente en lo académico, sino también en las otras dimensiones de su formación. Bueno, y en el caso del seminario de Elías del Rey, cuando además estos chicos vienen de tan lejos y digamos que la relación con los padres es aún más puntual que la que pueda haber, por ejemplo, en el seminario menor, ¿esto cómo se hace, don Francisco? Bueno, pues en realidad, efectivamente, lo espiritual es lo más importante, pero no solo. Y pues también cuenta lo intelectual, lo académico, por eso también nuestro fundador hace muchos años, cuando empezamos aquí a estudiar en la diócesis, pues lo que venía buscando era esa ortodoxia en el estudio, en lo académico, la teología, también con la figura de don Marcelo, por quien sentía pues gran admiración. El padre Enrique Mezcoa Medina decide instalarse aquí y que sus seminaristas, en un principio conviviendo en el seminario de Toledo, pero luego ya desplazándolos a una comunidad teniendo residencia propia en Elías del Rey, pues se le da esta atención. Sí es verdad que efectivamente hay momentos en los que pues hay un gran matiz familiar, ¿no? Aquí viene el tema de vacaciones, Navidad, zonomásticas, hay situaciones familiares muy fuertes que a lo mejor no pueden vivir estos chicos de cerca, estamos hablando a lo mejor de una defunción, de un familiar, de un pariente, o incluso algo que están celebrando, ¿no? La boda de algún pariente, algún sacramento que recibe alguno de sus familiares y tal, entonces son chicos que tienen relación con su familia cada dos o cada tres años, según las disposiciones. Y la verdad que lo que se trata es transmitir en casa este ambiente de familia. Bueno, el próximo fin de semana comienza la campaña vocacional, entiendo que es algo que ya, bueno, ya se está preparando, ¿no? En los dos seminarios. Luego contaremos, no lo hemos dicho, con el testimonio de tres seminaristas que van a estar con nosotros, bueno, pues adelantándose un poquito también a esa campaña. Entiendo que les puede servir de prácticas lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Sí, seguro. Sí, y vamos a ofrecerles ahora a nuestros telespectadores un vídeo que forma parte de la promoción de la campaña vocacional de este año 2018, que lleva como título Apóstoles para los Jóvenes. Lo vemos. Acaso os preguntéis alguna vez, ¿pero para qué estoy yo en el mundo? ¿Cuál es mi misión? Levantad vuestra mirada hacia la cruz de Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y cada vez más abundante. Queremos ser ministros del Señor para toda la vida. ministros suyos, ministros suyos, entregados a él por completo y ofrecidos al mundo como una lámpara ardiente que ha de dar luz y calor para mantener la verdad de la doctrina y la esperanza de la vida. Os espero a vosotros, los jóvenes. Yo espero mucho de vosotros, lo espero de Dios, pero vosotros sois sus instrumentos, porque Dios llama incesantemente a las conciencias de los hombres para más altos servicios. Necesitamos más sacerdotes para Toledo, para España y para muchos lugares del mundo. Si hay algún corazón en el cual haya aprendido esta generosidad que Dios ha podido infundirle, espero su respuesta en los próximos meses. Bueno, don José María, este es el vídeo que presentan los dos seminarios, hemos visto, ¿no? Sí, sí, sí. Está hecho en un formato breve, como ahora se tiene que hacer todo para que se pueda transmitir por los medios, los móviles y todo esto. Y bueno, tiene una particularidad que es, como se ha podido comprobar, es aprovechar la acción de gracias que estamos haciendo todos por el centenario del nacimiento de don Marcelo González Martín, que ha sido uno de los tantos arzobispos buenos y fieles que hemos tenido en nuestra archivio de Cisre de Toledo, como los que ha habido después de él, por supuesto. Pero dado que él puso tantísimo empeño en sacar adelante el seminario, en orientarle con fidelidad a la vida de la Iglesia, y que de alguna manera ha quedado marcada en nuestra diócesis por sus 23 años de pontificado entre nosotros, por eso los seminaristas que lo han preparado han querido tomar como hilo conductor de ese breve vídeo las palabras de don Marcelo en distintas alocuciones, con su voz original, inconfundible, y proponer la grandeza del sacerdocio como ministro de Cristo, que se hace presente para bien de todos. Es verdad que resaltando especialmente la dimensión eucarística, sacramental, que no es la única. Nadie puede pensar que el sacerote está solamente para celebrar la misa. La presencia de un sacerote incluye otros muchos aspectos de la vida diaria que son también importantes, pero ciertamente nacen de ahí, de la Eucaristía, y por eso en el breve tiempo han preferido poner esas imágenes, sobre todo eucarísticas, pero relacionándolas con la presencia del sacerote en medio de los jóvenes, ya que como los apóstoles son enviados a evangelizar a todos, pero en este año, previo al sínodo de los obispos que se celebrará Dios mediante en octubre, se ha querido insistir o subrayar en cómo el sacerote también en medio de los jóvenes es un apóstol, un testigo de Jesús, que hace presente su amor, su palabra, y esa esperanza que un joven necesita para proyectar su vocación y su futuro. Y termina, como se ha podido escuchar, pues con una llamada directa, atrevida, emocionante, como si Dios está llamando a un joven, que le está proponiendo una entrega total de sí mismo, pues que responda, y dice esas palabras, le estoy esperando en los próximos meses, como venga, ¿a qué esperas para llamar? Es un poco impresionante, porque ciertamente don Marcelo sentía, con una fuerza que a nosotros nos la contagió, a los que tuvimos la suerte de formarnos con él, la realidad de que somos sacerdotes católicos, para la iglesia de Toledo, pero para toda España y para todo el mundo, y de hecho, aquí están los operarios, que nos lo pueden certificar con su propia presencia aquí entre nosotros, pero en tantísimos lugares de España y de todo el mundo, que sacerdotes formados en nuestro seminario, están siendo ministros del Señor, apóstoles para los jóvenes. Por tanto, ese universalismo de la misión católica, pues también se hace muy presente en el vídeo. Y bueno, creo que será útil, acompañado de una catequesis que se ha preparado, para utilizarlo en los distintos ámbitos de la campaña vocacional. Bueno, una campaña vocacional que este año viene apoyada por unos materiales que ha elaborado la pastoral vocacional. No sé si podemos presentarlos, este material, que tiene como cuatro puntos, donde se habla también del acompañamiento, la importancia del acompañamiento. Es un material que además ya se ha presentado en distintos momentos, tengo entendido, y que pretende fomentar o encauzar esta pastoral. A ver. Quizá puedo presentarlo, pero bueno. Se trata de una iniciativa que estaba incluido en el plan pastoral diocesano, en el que se nos pedía que preparáramos materiales concretos para hacer el discernimiento. Cuando se hace esta propuesta, como acabamos de ahora recordar las palabras de tu Marcelo, a un joven se necesita también de darle pautas, y cómo sé yo lo que Dios me pide, cómo me lo puedo plantear, cuál es como algún itinerario o camino formativo, para que eso pueda saberse, la vocación a la que Dios le llama, independientemente de que sea la vocación consagrada, la vocación sacerdotal, la vocación matrimonial, es decir, cualquier de los caminos por los que Dios nos llama, la santidad, que es la vocación a la que todos estamos llamados. Entonces, este material, recogiendo primeramente el instrumentum laboris, que es lo que los obispos preparan antes del sínodo, pues ahí recoge unas pautas que están ahí resumidas en el primero de los folletos. Y después son materiales para que cada padre, profesor, sacerdote, religiosa, pueda utilizar con esos jóvenes o niños que se están plantando la vocación. Eso le voy a preguntar, ¿a qué van dirigidos estos materiales? Porque entiendo que quizá párrocos, catequistas... Son para educadores en general. Cualquier educador, en el sentido más amplio de la palabra, que quiera dar un instrumento para luego dialogar con ese joven o niño y plantearse la vocación, está hecho así. Son fichas que cada uno elige la que mejor cree que le viene bien a esa persona y se lo da para que lo trabaje, para que lo dialoguen, para que lo rece, porque lógicamente es una tarea que viene de Dios. La vocación es una llamada suya y no vamos a sustituir con un método perfecto lo que es solamente un misterio, que es el amor que se deposita en una persona y le llama a vivir de una manera concreta. Entonces, eso ayuda, es un instrumento. Y como tal, a uno le vendrá bien uno, a otro le vendrá mejor otro. Y esos son los tres fichas, más luego otro folletito un poco más largo que vienen como siete pasos para hacer ese discernimiento. Y por último, un último folleto que hemos encontrado también en las redes, que no es nada original nuestro, que recoge distintos textos del Papa San Juan Pablo II en los que se dirige a los jóvenes hablándoles de la vocación, de todas las vocaciones, habla también de la vocación matrimonial. Y bueno, pues son útiles simplemente, no digo que sean los mejores, simplemente que creo que pueden ser útiles y que están a disposición de cualquier educador que lo pueda necesitar. En estos materiales se recoge, se habla del camino del discernimiento, de esos cuatro puntos de reconocer, interpretar y elegir. Y termina, digamos, se terminan los materiales con el punto del acompañamiento, que a mí me parece clave. Sobre todo, no quiero yo menospreciar al seminario mayor, pero en el seminario menor, y cuando hablamos de una realidad como la de los operarios, el acompañamiento. Sí, tal vez en el seminario menor es como más necesario y sensible, el que se note este acompañamiento, porque son chicos de 10 a 18 años que tienen que ser acompañados, pues como, haciendo como también de padres, de madres, de abuelos muchas veces, con los seminaristas. Acompañarlos en todos los aspectos, en la dimensión académica, ayudándoles a superar dificultades que puedan tener en la asimilación de los contenidos, pero también acompañamiento en la educación humana, ayudándoles a ser educados en las virtudes humanas, a dejarse fascinar por las virtudes humanas y cristianas, y luego el acompañamiento espiritual y vocacional, ayudándoles a saber discernir en esa edad temprana y también difícil, la edad de los 14, 15, 16 años, la voz de Dios, y saber distinguir la voz de Dios de otras voces que resuenan tanto en el mundo, y más en chicos de estas edades. Don Francisco. Pues nosotros igual también tendremos que hacer, ya desde la realidad nuestra es que llegan chicos, por ejemplo, de Colombia, que han empezado un proceso vacacional allá, aquí terminan haciendo el último discernimiento, y también nos llegan, los chicos de Colombia, por ejemplo, suelen llegar a los primeros cursos, a propedéutico, y hacen todo el proceso académico aquí. Los chicos de México ya han realizado el curso de espiritualidad y previamente la filosofía, con lo cual tienen ya una madurez vocacional pues un poquito más, se ve más preparado, se les ve más decisos, también ya allá en México han ido haciendo también el discernimiento, y algunos han ido optando por darle otra salida a su vocación, no necesariamente la sacerdotal. Pero sí es verdad que es muy necesario escucharles, atenderles, a veces las mismas cosas que nosotros podemos decir para diferentes chicos, no todos las reciben de la misma manera, es también irles presentando la cultura en la que se insertan, la cultura europea, para muchos de ellos a veces es la primera vez que tienen noción de un cambio de estaciones, porque vienen de unos lugares donde por la altitud, sobre el nivel del mar, pues casi no hay más que un clima constante, época de lluvias y época de sol y tal, pero aquí es donde vienen a experimentar esos cambios y tal, el tema de la alimentación también es diferente, y luego el horario, los ritmos y tal. Y sobre todo el tema del estudio les cuesta mucho, es otra manera, son clases magistrales, allí están acostumbrados a tener clases más tipo como talleres, más clases con otra pedagogía, no mejor pero sí diferente, y entonces pues hasta que, por lo menos hasta que llevan un par de cursos, no empiezan a sentirse un poquito más cómodos y a saber apreciar. Pero sí es muy importante y sobre todo pues irles acompañando, sobre todo nosotros también en filosofía, los primeros años, al igual que don Juan Félix, trabajamos mucho las virtudes morales, y luego ya en la parte, los últimos años de teología, pues ya esa configuración con el Señor, van pasando por distintas áreas de pastorales, van colaborando en catequesis, visita de enfermos, pero también se les va haciendo una revisión personal de vida, y para que vayan dando muestras de si van a ser capaces de poder atender aquello que la Iglesia, y en su caso la confraternidad, les encomienda. Bueno, campaña vocacional 2018, comienza este fin de semana, o se celebra este fin de semana, pues atendiendo precisamente a la celebración del día del seminario, ¿qué es y por qué una campaña vocacional? A ver, don José María. La campaña es una acción extraordinaria de la vida del seminario, en la que se intenta hacerse presente en el mayor número de realidades eclesiales de la diócesis, para que los distintos cristianos puedan conocer lo que es la vida del seminario, la realidad de esos jóvenes que se están planteando el seguimiento sacerdotal a Jesucristo, y que de esa manera se sientan implicados en algo que es para ellos, porque el seminario está para luego poderles servir a ellos en la futura vida sacerdotal, y por tanto, les aprecien, recen por ellos, les ayuden económicamente también, de alguna manera se cree esa sintonía y esa implicación con la vida del seminario. De esa manera, los seminaristas se hacen presentes en las misas, en los reuniones de catequesis, en los institutos y colegios donde hay clases de religión, también ahí se hacen presentes, en oraciones de los jóvenes, actividades especiales que organizan los propios sacerdotes de las parroquias a las que vamos a visitar, es decir, algo sencillo, nada extraordinario, pero sí que de alguna manera da un colorido vocacional a toda la vida de las parroquias donde se hacen presentes los seminaristas, porque nuestro objetivo es, algo que Don Brown lo repite con mucha frecuencia, nuestro objetivo es mantener vivo la cultura vocacional, que es ese ambiente en el cual las personas se plantean el camino al que Dios les llama, porque lo peor que puede ocurrir en una familia, en una catequesis, en una diócesis, por dar un falto en no enumerar todas las realidades eclesiales, es que la gente piense que yo hago con mi vida lo que quiero y luego pediría ayuda a Dios para que me ha hecho una mano, pero en mi proyecto. Lo importante es descubrir que Dios tiene un proyecto para ti y que esa es tu felicidad, esa es la vocación, caer en la cuenta del plan que Dios tiene para ti y seguirlo con la alegría de la Virgen, en ese sí con el que uno se entrega totalmente a ese plan al que Dios te ha llamado. Eso es la cultura vocacional, crear las condiciones de vida y de escucha para que pueda ser recibida la llamada de Dios y para eso también está prensada la campaña vocacional. El seminario menor también participa, Don Juan Félix, en esta campaña, adaptándose a... ¿Cómo va a ser? Los seminaristas de bachillerato van a ir con los seminaristas del mayor y han sido repartidos a las parroquias de la diócesis y los más pequeños, desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO, nos distribuiremos durante este fin de semana en las distintas parroquias de la ciudad de Toledo, porque vivimos aquí en Toledo y muchas veces tendemos a salir fuera, a los pueblos de la diócesis y la ciudad se queda muchas veces... Sin campaña vocacional. Sin campaña vocacional. Entonces, ya lo tenemos hablado con los párrocos y nos distribuiremos en distintas parroquias y allí también participaremos en grupos de catequesis, oración de jóvenes, en las celebraciones de las misas, para hacer presente la cuestión vocacional y el seminario en estas parroquias. ¿Y qué supone la campaña vocacional de Puertas para Adentro? Es decir, por ejemplo, en El Menor. Son tan pequeños, ¿qué supone para ellos? Bueno, ya nos venimos preparando de alguna manera en este trimestre, este segundo trimestre. Primero por la celebración de los siete domingos de San José, que ya nos va preparando a la fiesta de San José y a lo que significa San José, la vida de la iglesia y el seminario. Pero luego también a lo largo de este trimestre tenemos siempre muchas actividades con una proyección vocacional, la convivencia de monaguillos, la jornada de Puertas Abiertas, el preseminario, ahora la distribución por las distintas parroquias de la diócesis y de la ciudad. El torneo de fútbol. El torneo de fútbol de San José también. Y junto a ello estamos insistiendo mucho en la oración. Tenemos que acompañar esta acción apostólica con la fuerza y lo nuclear que es la oración. En todas las misas, pero ya desde el principio de curso, en la acción de gracias, siempre rezamos después del alma de Cristo una oración vocacional. Todos los días, en todos los cursos, se reza por las vocaciones sacerdotales. El seminario de Elías del Rey, don Francisco, ¿también participa de esta campaña vocacional? Sí. Lo que pasa es que nosotros, por carisma, de hecho por el mismo nombre, rogaz al dueño de la MIES que envió operarios a su MIES, todo el año estamos en plena campaña. No repartimos los seminaristas por diferentes parroquias. Ahora en la fiesta de San José. Luego para Semana Santa, sí. Pero evidentemente para Semana Santa, en Navidad, en los periodos de vacaciones de verano, un mes, cada seminarista pasa un mes en una de nuestras parroquias. Estamos presentes en siete diócesis aquí en España, por ejemplo. Igual en México, pues también las diferentes comunidades también reciben seminaristas en los periodos de misión que se llaman, sobre todo en Semana Santa. Y mucho más centrado en la sede, aquí en Olías del Rey, tenemos la oración vocacional y la acción de gracias junto con los amigos del seminario que le llamamos, o también operarios seglares. El primer viernes de cada mes pues tenemos una misa, se celebra esta Santa Misa en acción de gracias por las personas que colaboran con el seminario, pero también se tiene la hora santa, vocacional, para rezar por las vocaciones. Y lo que decía don José María, pues no solamente el día de la campaña, ya es un momento de inyectar, de transmitir, de trasladar estos instrumentos para que se tenga esa conciencia de rezar por una gran necesidad que tiene la Iglesia. Luego nosotros, de manera interna, tenemos también, entre los seminaristas, cada sábado, se va pasando un cuadro de la quinta aparición guadalupana y ese seminarista se va encargando de rezar por las vocaciones y por la salud de los enfermos. También los domingos, después del rezo de laudes, de esta hora litúrgica celebrada solemnemente, se va pasando el relevo de la cruz vocacional y durante toda esa semana el seminarista que la recibe es el encargado de rezar en las preces de la oración de laudes o de vísperas por el aumento, perseverancia de las vocaciones. Como nos enseñó el fundador, no solamente para la comunidad, sino para la Iglesia, con ese sentido misionero, diocesano o cualquier realidad. Y luego, sí que hay una serie de actividades, en el seminario siempre tenemos un equipo de vocaciones fijo y las actividades que están preparando están vinculados con la catequesis de Olías. La semana pasada han celebrado la marcha vocacional, que es un recorrido que se ha cancelado lo que es el recorrido por las inclemencias del tiempo, pero sí que han estado las dinámicas, las actividades con los padres, con los niños, y a la misma vez, de manera paralela, en la capilla del Santísimo estaba puesto el Santísimo para aquellas personas que por su edad o por su salud, pues no pueden participar en esta actividad dinámica. Luego también tenemos el campamento de Monaguillos, ya también en verano, y en fin, pues tenemos un boletín que mandamos una especie de fichas, mandamos también a nuestras comunidades para que por familias pues se vaya rezando por las vocaciones. Bueno, el día del seminario lo celebramos el próximo domingo bajo el lema Apóstoles para los jóvenes, entiendo que también teniendo muy en cuenta el próximo sínodo que ha convocado el Papa y que ha querido fijar la atención hacia los jóvenes, hacia su fe y su discernimiento vocacional. Es el título del próximo sínodo. Ya por último, porque vamos fatal de tiempo, el día del seminario. ¿Qué les dirían a los que nos estén viendo? ¿Cómo tenemos que celebrarlo los de fuera? Las personas que no tenemos vinculación, entre comillas, con el seminario. ¿Cómo podemos celebrarlo o unirnos a esta celebración? A ver. Bueno, que sí que tenéis vinculación con el seminario. Sí. Es que del seminario brota la vida de la diócesis. Sin sacerdotes, ¿qué haríamos en las parroquias? ¿Quién ofrecería el sacrificio de la misa? ¿Quién atendería a los enfermos? ¿Quién oraría por los difuntos? ¿Quién nos enseñaría el Evangelio? Toda la diócesis está implicada en el seminario. Y entonces, este día de San José lo que viene es a poner sobre la mesa de un modo explícito algo que debe estar presente durante todo el año, que es la intención y la oración para que el Señor siga enviando sacerdotes a su iglesia, a nuestra diócesis, porque sin los sacerdotes no hay eucaristía, sin los sacerdotes no hay la fe, se terminaría perdiendo. Bueno, pues así terminamos esta primera parte del programa, luego descubrimos cómo Dios sigue llamando, precisamente, con el testimonio de tres seminaristas que van a estar con nosotros. Don Francisco, Don Juan Félix, Don José María, muchísimas gracias por estar en esta primera parte. Encantado. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, enseguida volvemos con el testimonio de tres seminaristas de nuestra diócesis de Toledo. ¡Suscríbete al canal! Y seguimos aquí en el Arte de Educar. Hemos querido completar el programa de hoy que estamos ofreciéndoles con motivo de la próxima campaña vocacional que se celebra este fin de semana, también el día del seminario, el próximo domingo 18 de marzo. Hemos querido completar el programa, les decía, con el testimonio de tres seminaristas que están en nuestra diócesis de Toledo. Les presento del seminario menor Agustín García del Pino, de 11 años. ¿Qué tal, Agustín? Bien, muy bien. Bien. Sergio Félix, de 24 años, él es de Portillo, de Toledo, y está en el seminario mayor. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Y Enrique Sánchez Torres, tiene 25 años y viene desde México, pertenece a la confraternidad de los operarios del Reino de Cristo de Olías. Bienvenido también. Gracias, bueno, vamos a empezar por el Piki, 11 años, Agustín. ¿Cuántos años llevas en el seminario menor? Este es mi segundo año. Este es tu segundo curso. Sí. ¿Y cómo decides o qué es lo que se te pasa por la cabeza para entrar en el seminario menor? Pues, mira, primero entró mi hermano hace tres años y entonces pues me dijo que estaba muy bien, entonces yo a base de preseminarios y el cursillo de ingreso, también en el campamento, decidí que iba a aprobar, entonces me metí y aquí estoy. Y ya este es el segundo curso. Sí. ¿Y estás contento? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿No son muy exigentes en lo académico, estar ahí todo el día? Puede que sí, porque no sé compararlo con otros centros de educación, pero o sea, eso es necesario porque al fin y al cabo la gente quiere personas que sepan hacer cosas, o sea que... ¿Y las normas y todo es...? No, o sea, es como una casa, en una casa tú no vas a hacer cualquier... Lo que te dé la gana en cualquier momento, ¿no? pero aquí digamos que tienes todo como muy estructurado, Tus horarios, tu estudio, ¿eso te viene bien? Sí, porque yo soy una persona, ¿vale? Antes de entrar al seminario era una persona un tanto desordenada, ¿no? Entonces, el seminario es uno de los aspectos que me ha ayudado mucho y pues eso, que el seminario te ordena bastante a los horarios. Claro, Agustín, que estoy yo pensando que si ya tenías un hermano mayor que había entrado y había pasado por el seminario, que tú dijeras, yo me voy al seminario, ¿no debió sorprender en casa? ¿O sí? No, no, la verdad es que en mi casa están contentos y lo viven bien. Oye, ¿y tus amigos? Porque tendrías amigos de tu cole anterior y eso, te dijeron, pero ¿dónde vas? Yo, como soy de sexto de primaria, pues les puedo ver los fines de semana y eso, yo se los dije, me dijeron que, bueno, que estaba bien, que probase y eso, que no se preocuparon mucho ni dijeron, Jópez y Eva Agustín, no sé qué, pero tomaron todo bien. Sí, bien, me gusta. Y lo vieron todo dentro de lo normal, ¿se podía ocurrir? Sí, sí, o sea, yo les dije, ya les iba diciendo que iba a ir a preseminarios, como ya he dicho, y ellos pues dijeron, pues, no pasa nada, ¿no? Ya se veía venir un poco, ¿no? Bueno, Agustín, muchos pueden pensar que estar en el seminario menor es como estar en un internado, que no ves a tu familia, que no tienes contacto, con ellos, y sin embargo antes, don Juan Félix, sin que nos oiga ahora, ha estado por aquí y nos ha dicho que es todo lo contrario, que precisamente cuidan mucho la relación con las familias. ¿Es eso cierto? Es eso cierto, sí, pero hay una cosa que no me gusta que digan del seminario, que es que, como es un internado, te deshabilita de la sociedad, pero eso es muy contrario a lo que hace. O sea, o sea, no estáis aislados, no nos buja, don Juan Félix no os tiene ahí aislados del resto. No, 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 no. De hecho, también podemos hablar por teléfono, si pasa algo grave o algo así, pueden venir nuestros padres, también los que se quedan toda la semana, vienen los padres el domingo y aparte de estudiar, rezar, participar de la Eucaristía y demás, ¿tenéis tiempo también para relajaros? Sí. ¿Me pareció ver una vez un futbolín? Sí, sí, en los recreos hay una sala de estar, entonces ahí en los recreos va la gente, también en los patios, en el deporte se juega el fútbol y... O sea, que por ejemplo, os ponen películas también. Sí, sí, eso también, los fines de semana, sí, como te has dicho, en el salón de actos. O sea, que aislados, aislados, tampoco... Vale. Muy bien, Agustín, luego volvemos contigo. Vamos a conocer ahora un poquito mejor a Sergio Félix, que tiene 24 años y está en el seminario mayor. ¿Cuántos años llevas en el seminario? Pues este es mi cuarto curso, ya en el seminario mayor y bueno, pues muy contento de estar ya, vamos, casi a las puertas de sacerrupción. ¿Ingresaste con 19 años? Ingresé, no, con 20 años porque estudié arquitectura antes, dos años. ¿Eres arquitecto? Bueno, no he terminado la carrera, hice solamente dos años, de seis, y bueno, el señor pues me llamó en ese momento, aunque ya había escuchado la llamada desde pequeñito, pero en ese momento fue el decisivo para mí, para seguirle de cerca y ya entregar toda mi vida a él. O sea, que dejaste los planos, ¿cómo es esto? Y te bajé al seminario. Dejé los planos y mis planes para coger los planos del señor, que son los importantes en nuestra vida, nuestra vocación. Bueno, pues desde pequeño yo ya había sentido la llamada del señor, pero bueno, típico de ahora, muchas veces nos ponemos, te pones en los oídos y no queremos escuchar lo que el señor quiere de nosotros. Pero bueno, siempre tenías inquietudes desde pequeño, pero eso, llega la adolescencia, te revelas un poquillo y pues lo que todo el mundo, ¿no? Quieres hacer tus planos y tus planes, ¿no? Es decir, pues estudiar una carrera, un futuro con una familia, una familia cristiana, formar tu familia y bueno, pues como que la vida cristiana pues está ahí, ¿no? Pero no es nada más, Es como un complemento más, ¿no? Pero no es como para entregarse total. Eso es, eso es. Y bueno, fue los años de la JMJ cuando entré a la universidad, ¿no? Y fue... En 2011, JMJ de Madrid. Sí, eso es, la de Madrid. Fue cuando entré a la universidad y fue decisivo para mí también porque me ayudó a acercarme un poquito más a la parroquia, a la pastora universitaria aquí de Toledo y tratar pues con gente cristiana y católica, ¿no? Como yo igual y jóvenes, ¿no? Que tenía inquietudes. Pero bueno, el paso decisivo vino cuando mi párroco, ¿no? Fue que me planteó esa inquietud, Es decir, nunca te has preguntado si es sacerdote y claro, eso en mí pues salió todo a relucir, ¿no? Es decir, pues sí, la verdad es que sí, aunque yo en ese momento no le dije nada, ¿no? y bueno, pero a partir de ahí empecé a hacer el discernimiento, ¿no? Me fue acompañando a mi sacerdote, ¿no? Es muy importante el acompañamiento de un sacerdote, ¿no? De alguien que te dirija un poquito, ¿no? Que vea un poquito lo que estabas viviendo en ese momento y bueno, yo le pedí al Señor que me diera luz para saber qué era lo que crea de mí, ¿no? Era el momento de resolver esa pregunta que llevaba toda la vida, ¿no? En mi interior y bueno, la verdad es que fue una época muy bonita, ¿no? Ese discernimiento que fui haciendo porque el Señor la verdad es que descubrí que está contigo desde siempre, ¿no? En toda tu vida, ¿no? Es decir, tus amigos, tu familia, ¿no? Cómo te ha ido cuidando, cómo siempre te ha mantenido cerca de Él, ¿no? Es decir, como un niño mimado en brazos de su madre, pues así yo me sentía, ¿no? Entonces, bueno, cuando sientes que el Señor te pide algo más, una entrega para siempre, para Él, pues eso de verdad que es lo más grande, ¿no? Descubres que es lo más grande de tu vida, ¿no? Y que es el camino por el que el Señor te llama, ¿no? A seguirle. Y bueno, así terminé el curso, esto fue el mes de enero más o menos, cuando todo pasó, ¿no? Y yo terminé el curso de arquitectura normal y al año siguiente fue cuando ya empecé en el seminario mayor, ¿no? Ya, bueno, hablé con el rector para entrar y la verdad es que mis compañeros no se lo creían, ¿no? Eso te iba a preguntar, Sergio, a Agustín ya lo tenían más o menos asumido, pero tus compañeros de universidad, tu familia, la gente de tu parroquia. Bueno, yo lo fui de Fernando poco a poco, Primero a la familia, a mis padres, ¿no? El día de la madre se lo dijo a mi madre, que dijo, un regalo para toda la vida, en ese momento ya no entendía, ¿no? No hacía nada que llorar, pero decía, es un regalo para toda la vida, ¿no? Y de hecho lo decía, dice, no sé si lloro por el disgusto que me has dado o porque es un regalo tan grande, ¿no? Ella no entendía nada, pero bueno, fui poco a poco, ¿no? progresivamente y luego los compañeros de universidad fueron los últimos, claro, en enterarse, ¿no? Y bueno, se alegraron mucho, de hecho un compañero me dijo, bueno, tú te vas, yo no sé dónde acabaré luego después, ¿no? Es decir, como que él también se estaba preguntando, tenía esa inquietud también, es decir, que al final tu vocación también interpela y pregunta, cuestiona a la gente de tu alrededor, a tu familia, a tus amigos. ¿A tu ausencia, verdad que sí? El que te vayas de... Pero en realidad no pierdas el contacto tampoco con tus compañeros de verdad, tus amigos de verdad y la familia pues tampoco, ¿no? Como decía Agustín, pues también en el Seminar Mayor mantenemos esa relación con la familia, ¿no? Nos vemos todas las opciones de semana y bueno. O sea que vuestras vocaciones suscitan inquietudes y preguntas en otros, en los que están alrededor, ¿no? Siempre la vocación. Porque este chico siendo tan joven y yéndole bien en arquitectura, que entiendo que te iba bien y te gustaba, decide entrar en el seminario. Siempre la vocación suscita preguntas a la gente, ¿no? Es decir, siempre hay una relación positiva o negativa. Hay gente que lo entiende y se alegra muchísimo, ¿no? Pero hay gente que le... Lo que has dicho antes, ¿no? Es decir, como tan joven, ¿no? Entrega... Porque lo ven como una pérdida, ¿no? Pero no es una pérdida, es una ganancia, ¿no? Y bueno, ahí está también la evangelización de hoy en día, ¿no? Es decir, esa cultura vocacional que... Ese ambiente vocacional que don Marcelo creó aquí en Toledo, ¿no? Que, bueno, que no se pierda nunca. Es decir, que se da la vocación como un don grande, ¿no? Y unión para la sociedad, ¿no? En la que estamos. Bueno, cinco años ya en el seminario mayor, Sergio, Agustín es muy prontito para hacerle la pregunta, pero entiendo que tú sientes que tú sientes la llamada a ser sacerdote de la iglesia católica y cada día lo tienes, cada día que pasa lo tienes más claro, ¿no? Sí, y más cerca también, ¿no? Es decir, que... ¿Cuánto te queda? Bueno, pues estoy en quinto, si Dios quiere, de estudios, de formaciones seminarias, me ha quedado un año y, bueno, ya han convocado las órdenes para este año, Para el día 2 de julio y, bueno, pues ahora es el momento de discernir también, de rezar con el Señor, de estar más unido que nunca con el Señor porque es como cuando un matrimonio pide la mano a su esposa, ¿no? A su novio para casarse, ¿no? Es decir, son los momentos más íntimos, ¿no? Entonces, bueno, hace falta que reza mucha gente por nosotros porque, como decíamos muchas veces, ¿no? Hablando entre compañeros, hoy en día el compromiso da mucho miedo, Es decir, a la gente joven da miedo y a nosotros, pues somos hombres igual, ¿no? Es decir, tenemos ese miedo pero hay que vencerle, ¿no? Es decir, tenemos un tesor, una joya, ¿no? Que es el Señor, que nos ha llamado el Señor a estar con Él y es lo más grande, ¿no? De nuestras vidas. Entonces, bueno, pues yo creo que viviendo en intimidad con el Señor, es decir, en íntima unión con Él, pues se puede llevar hacia adelante esto, Aunque siempre, pues los miedos aparecen, Sí, sí, sus crisis, que hay que vencerlos. Sergio, ¿qué te has encontrado en el seminario? ¿Estáis en plena campaña vocacional? O al menos, así lo vais a celebrar este fin de semana, entiendo que tú partirás alguna parroquia, igual a ofrecer tu testimonio y demás, acompañar en distintos momentos a esa comunidad, ¿no? Parroquial, catequesis, hemos visto en colegios y demás, pero ¿qué es lo que te has encontrado en el seminario cuando entras al seminario mayor y tuvieses que hablar a los que nos están viendo ahora y contarles qué es lo que tú has descubierto en el seminario? Bueno, pues una de las cosas que más me ha llamado la atención en el seminario al entrar, ¿no? Es que es una gran familia, es decir, yo llegué allí, éramos 80 cuando yo entré y yo no conocía a nadie, claro, y todo el mundo parecía que me conocía a mí, es decir, me sentí como una familia, ¿no? Es decir, pues acogido, ¿no? Todo el mundo me conocía, bueno, y la verdad es que compartías, veías que compartías algo más, ¿no? Es decir, compartías tu vida con el Señor, ¿no? Y el día a día y todo ahí, ¿no? Entonces, fue una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Y la alegría, pues, de estar ahí dentro, ¿no? En el seminario. Yo decía, muchas veces el seminario vemos desde fuera, pues, como decía... Agustín. Agustín, ¿no? Es decir, pues muchas veces como un internado, ¿no? Que estamos ahí, recultados, pero no, es decir, hay vida dentro del seminario, ¿no? Y una vida, pues, plena y alegre, es decir, muchísimo más que la que te puedes encontrar muchas veces fuera, ¿no? Es decir, alegrías que son vanas, que se desaparecen, ¿no? Es decir, el día del seminario, además, se pasa muy rápido y no te da tiempo casi a pensarlo, ¿no? Es decir, estos cinco años han pasado, pues, volando. Estupendo. Bueno, ahora vamos con Enrique Sánchez Torres, tiene 25 años, viene de México y pertenece a la confraternidad de los operarios que está en Olías del Rey. Enrique, ¿cómo llegas a Olías? A ver, cuéntame. Bueno, pues yo ya había tenido como siete años estando en el seminario, yo también empecé a los 15 años en el seminario y pues entre filosofía y teología nosotros tenemos lo que se le denomina curso de espiritualidad y allí en el curso de espiritualidad pues se medita sobre tu vida, sobre tu situación, en dónde te encuentras ahora, ya sé dónde quieres ir, tal, y te proponen, te dicen, pues te quieres ir a España y tú dices, pues sí. Porque ese curso lo realizas allí en México, es lo que nos ha contado antes don Francisco, sí. Y nos proponen si nos queremos venir aquí a España a continuar los estudios. Porque venir a España supone, si entrar en el seminario mayor, el que por ejemplo es deportillo, si ya es un salto al vacío, o sea, vosotros, en vuestro caso, decir desde México me vengo a España, ya hay que tenerlo claro, y con un nivel de madurez y una decisión firme, como decía antes don Francisco. Sí, es atentar siempre a lo más íntimo de ti, que es tú, las cosas que, vamos, son muy íntimas, y que tú dices, bueno, son, causan miedito, o miedo, no sé, pero al final la decisión es tuya, vamos, no es algo que digas de hoy a la mañana dices sí o no, sino que lo piensas, ves qué puede suceder, qué no puede suceder, pero al final las cosas cambian cuando las estás viviendo y dices, esto no era lo que me esperaba, pero es algo que me sirve al final y al cabo. y eso es una realidad muy interesante para mí, para mi situación, porque pues no me esperaba con un estudio tan intenso, no me esperaba con, como lo decían, el cambio, el cambio, los cambios de clima que son, al rato hay sol, después viene una lluvia y después viene la nieve, no sé, son cosas que nunca había vivido yo en México, claro, porque si hay sol toda la semana, y eso, también emociones que no había permitido experimentar, pero que ya, eso, y son cosas que no sirven y pues eso. Y una cosa, Enrique, tú desde bien pequeño sientes la llamada a pertenecer, a formar parte del seminario allí en México, o sea que en casa cuando llegas y dices me voy al seminario es algo, absolutamente normal o como. Sí, bueno yo, yo iba a misa los domingos con mi papá, con mi papá al seminario precisamente, de hecho yo en el seminario hice mi catecismo y ahí todo, una vez yo le dije a mi mamá, mamá yo quiero ser futbolista y sacerdote, entonces ella me dijo pues bueno, entonces este, pues ahorita, sí, ya sabemos lo que es. por ahí, y ya, entonces fue por ahí, yo tenía que seran como seis años y ahorita me viene como un recuerdo que es seis años, yo le dije, sí claro, porque me llamó mucho la atención ver al sacerdote pues cantar, ver al sacerdote celebrar la misa, ver a la gente reunida este, cantando, cantos de la misa y después salir y que me compraran por ejemplo un dulce o eso, eso me gustaba mucho y yo le dije, mamá, mamá, yo quiero, me gustaría, pero bueno, las cosas cambian pues como va transcurriendo el tiempo y eso, pero yo entiendo que una cosa es decirle, mamá me voy al seminario de aquí y otra cosa es decir, mamá que me voy a España que ya lo he decidido y que yo continúo con esto porque siento que tengo que ser sacerdote. ¿Cuántos años llevas aquí Enrique? En Olías, año y medio. Año y medio. ¿Y qué tal se compagina, qué tal se lleva pues esa falta de contacto con la familia en México? Porque entiendo que al igual que ellos por ejemplo habrá periodos de vacaciones que puedan compartir, en el caso de Agustín mucho más frecuentes el poder ver a su familia, pero en vuestro caso no sé si en este año y medio has tenido ocasión de viajar para ver a tu familia o ellos deben ir. No, no, no. Pues en casa pues pasan muchas cosas que solamente dices, mira, cuántas cosas han pasado y yo no he estado ahí. La primera comunión de una sobrina, que se casa una prima o que mi hermano va a tener un bebé, todas esas cosas que no... ¿Qué dices? No voy a estar. Claro, no voy a estar, no voy a poder compartir como la alegría con mi hermano, no voy a poder tal vez hasta... Abrazar a tu madre un día porque te apetezca que es tu madre. Claro, sí, sí, sí. Pues eso. Y sí, se echan de menos las cosas, pero bueno, vamos por el camino. Enrique, ¿qué es lo que más te ha costado de esta adaptación? Antes hablábamos un poco de los planes educativos de los seminarios que obviamente a lo mejor vosotros partís de otro planteamiento y mejor ni peor, como decían, pero es distinto el clima, el estar lejos de tu familia. Cuéntame. Cosas que más me ha costado, pues, bueno, yo había estado lejos ya de mi familia en México, estaba como a cuatro horas de camino, pero pues, no la sentía tan lejos como ahora la siento. Porque, vamos a ver, en momentos de tristeza, tú dices, pues es que... Nos tengo aquí para... Claro, sí. O en momentos de duda, no sé, no sé por dónde, pero las cosas se encuentran también en la comunidad en la que estamos nosotros. Es muy reconfortante cuando una persona te dice que te pasa, te veo así, venga, vamos, échale ganas y es muy reconfortante. Incluso una palmada en el brazo o eso. Es muy reconfortante y decimos, venga, vamos a seguirle, que no pasa nada. Y es este... Se practica mucho la virtud de la fortaleza que pues es... Yo siento que es una de las cosas que hay que trabajar aquí en España, la fortaleza. Porque pues, yo siento que al igual que yo, no soy el único que ha de tener estos sentimientos y a partir de ahí puedo entender al hermano o acercarme más a mi hermano... Que pueda estar pasando por lo mismo que haya pasado por lo mismo que tú. Pues eso. Bueno, vamos a ir terminando y a mí me gustaría que acabásemos esta parte del programa el próximo fin de semana, celebráis la campaña vocacional, los vamos a ver en distintas parroquias, en distintos momentos, ofreciendo vuestro testimonio, pero de cara a los que nos estén viendo, ¿qué les diríais acerca del seminario o a los jóvenes más importante, acerca de la llamada que Dios les hace? Que aunque hay veces que no queramos descubrirla, ahí está. A ver, Agustín, a los jóvenes, si alguno de los que tiene tu edad está planteando, bueno, ¿y yo en el seminario? Pues mira, yo le diría que no se crea que el seminario va a ser muy duro porque no lo es, luego que también se puede divertir, hasta puede que se divierta más que en casa y que que al menos lo pruebe, si no le gusta, bueno, vale, pero que al menos lo pruebe porque si lo prueba más de uno, más de uno se quedaría. Se quedaría, ¿no? Muy bien, pues yo creo que no hay mejor promoción que la que acaba de hacer Agustín. Agustín, Javier y Sergio, perdón, y Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir parte de lo que vais a compartir con muchas comunidades y muchas parroquias este fin de semana con motivo de la campaña vocacional. Gracias, muchas gracias a los tres. Y a ustedes, gracias por su compañía, nosotros volvemos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!